Ahora vamos a aprender a tejer este vestidito que está hecho para una bebita de la primera edad. Está hecho en lana, esa lana bebé muy delgadita y yo para variar un poco también le he puesto algunas hileras de otro en hilo. Está hecho en lana y esto es en hilo. Tiene un adorno, un pasacintas en la cintura y le he puesto también botoncitos acá en los hombros que sea más fácil de poner a una bebita. Atrás le he hecho una abertura con un botoncito. Siempre es bueno tener más facilidad para colocar a las bebés. Acuérdense que la primera edad es de 0 a 3 meses depende del tamaño de la bebita. Son dos puntos. Este es el punto fantasía número 5 que ya está explicado en la página y este es uno que yo les voy a enseñar que está hecho a base de vareta y medio punto. Ahora, ¿qué materiales necesitamos para hacer este vestidito? Esta lana delgadita que es de bebé y para adorno le puse yo este hilo que es matizado. Más o menos entre los dos son 90 gramos lo que ustedes necesitan, 70 de lana y unos 20 de hilo. Luego, esta cinta que ustedes pueden poner la que deseen, el color que también deseen. Tenemos el crochet 3.5 milímetros y para ayudarnos, para marcar, estoy usando estos imperdibles. En caso que ustedes no tengan cualquiera de estos de arriba, pueden usar estos que son más fáciles de conseguir. Luego tenemos la aguja para coser, mejor dicho para perder todo lo que sobra, la tijera, botones, esto también yo le puse acá en el modelo uno redondito, pero si ustedes pueden usar estos, y la aguja y el hilo para pegar los botoncitos. Este vestido se teje en dos partes. La primera parte ustedes comienzan con una tira de 90 cadenas y tejen hacia arriba la pechera como está acá indicado. Y después, para hacer la falda, una que termina la pechera, ustedes toman los puntos de acá, levantan y vamos a ir tejiendo la falda. Otra cosa que quería decirles es que a todo alrededor de la pechera, incluyendo la parte de las manguitas, le he puesto este borde de piquitos. Vamos a comenzar con la cadena. Ustedes tienen que tener 90, pero yo solamente voy a poner 20 para poder enseñarles el punto en el que está hecho la pechera. Ustedes hacen su nudo deslizado, ya, y comenzamos a poner las cadenas. A ver, así, 1, 2, 3, y así van completando hasta tener las 90 cadenas. Esta tira, con la que vamos a comenzar a hacer la pechera, la hacemos en el tejido abierto, porque ustedes ven que se forma acá una abertura para poder poner el botoncito, ¿no? Ahora, acá ya se supone que tengo yo las 90 cadenas, pero yo para poder enseñarles he puesto solamente 20. Una vez que tienen las 90 cadenas, entonces vamos a comenzar una hilera de varetas. Ya saben que ustedes que se comienza, la primera vareta es de 3 cadenas, ¿no? Que corresponde a esta cadena. Luego, en la siguiente, ustedes van llenando con varetas. Tienen que hacer en total 90. Uno por cada cadenita, ¿ven? Así van tejiendo las varetas hasta terminar la hilera o hasta tener las 90. Ya hemos tejido esta primera hilera de vareta, las 90. Entonces, ahora vamos a hacer este adorno con el otro color, que son dos hileras en medio punto. Entonces, ahora ya nos toca el cambio de color. Ahora nos tocaría ya el cambio de color y les voy a enseñar otra técnica. Acá se supone que ya ustedes tienen las 89 varetas y al hacer la última, entonces vamos a hacer el cambio de color. Ustedes comienzan su vareta con su lazada normal, luego hacen el primer punto, digamos, y en este momento es donde ustedes ya cogen el otro color y terminan la vareta con el otro color, ¿ven? Así, ¿ya? Entonces, así ya quedó el cambio de color y podemos ya comenzar a tejer dándole la vuelta al tejido, porque acuérdense ustedes que esta pechera no es cerrada, es abierta. Entonces, le tenemos que dar la vuelta, ¿ya? Y comenzamos a tejer ya con el hilo. Como tenemos que hacer medio punto, ustedes lo primero que hacen son dos cadenitas y comienzan a hacer medio punto en toda la hilera. O sea, ustedes hacen 90 medios puntos, ¿ven? Así. Así van haciendo en toda la hilera. Acá terminé ya la segunda hilera de la tira que estamos haciendo para la pechera. Ustedes terminaron acá, que sería la 90, voltean el tejido, vuelven a hacer dos cadenas, una, dos, y comenzamos a hacer la tercera hilera que también es de medio punto. ¿Ya? Ya acá he terminado la tercera hilera del punto, pero la segunda de los medios puntos. Estamos en el 89, vamos a terminar, entonces de nuevo tenemos que cambiar el color. Entonces, ustedes comienzan el medio punto normal y luego terminan el medio punto con el otro color. ¿Ven? Así. Ya. Luego, todas estas imperfecciones que quedan acá van a ser, este, van a quedar cubiertas por el piquito. Ya hemos terminado, estamos acá, ya hemos terminado las dos hileras del medio punto. Lo que ustedes tienen que repetir nuevamente, estas, estas hileras, o sea, tres más, y terminan con una hilera de varetas en la lana rosadita. Así, debe quedarles las tiras. ¿Ya? Entonces, ya están listas para comenzar a hacer la pechera y los tirantes. Ustedes lo que tienen que es marcar, por ejemplo, de acá a acá son nueve cadenas. Luego, son ocho cadenas que vamos a hacer el tirante de la espalda. Luego, tenemos acá doce cadenas para comenzar a hacer la pechera. La pechera completa son treinta y dos cadenas. ¿Ya? Luego, tenemos las doce cadenas para el otro lado de la espalda, las ocho que corresponden a el tirante y terminan con las nueve cadenas. Ahora, vamos a comenzar a tejer la pechera en esos treinta y dos puntos que ya hemos señalado. ¿Ya? Entonces, comenzamos. Acá hemos terminado la tira con una hilera de varetas. Comenzamos acá tejiendo una hilera solamente de medio punto porque yo en la pechera ya no le puse otro color. Entonces, solamente le he hecho una hilera de medios puntos. Entonces, vuelven ustedes a seguir la secuencia. Vareta, medio punto, vareta, medio punto, vareta, medio punto, vareta, medio punto y acá tenemos que cerrar esta parte de acá para poder seguir haciendo ya las tiras hasta el hombro. De esta hilera de medio punto hasta la última hilera de medio punto son nueve hileras. Ahora, vamos a empezar a tejer la pechera. Acuérdense que ustedes desde el comienzo tienen que dejar nueve cadenas. Estas ocho cadenas son para la tira de la espalda y estas doce cadenas es ya para comenzar las treinta y dos de la pechera. Vamos a comenzar. Ustedes seguían por donde está este imperdibilito que ya no lo necesitamos. Lo sacamos y enganchamos. Esta vez, acuérdense que lo vamos a tejer solamente con lana. Ya no vamos a hacer un combinado, pero ustedes, si desean, pueden seguir haciéndolo. Ahora, vamos a comenzar a hacer. Vamos a hacer una vuelta de medio punto. Ustedes comienzan y van a la hora que ustedes van tejiendo esta vuelta de medio punto, procuran desaparecer esta de acá. ¿No es cierto? Entonces, donde hemos comenzado la colita. Dos cadenas y comenzamos a tejer medio punto. Tienen que tejer en total treinta y dos para hacer la primera hilera de la pechera. ¿Ven? Así y a la vez van tomando el pedazo donde comenzamos y va desapareciendo. Acá ya he llegado a la cadena, a las treinta y dos medios puntos. Sacamos este imperdible que ya no lo necesitamos y damos la vuelta. Ya ustedes dan la vuelta y comienzan a hacer una hilera de vareta. Que tienen que comenzar con tres cadenas y comienzan a hacer las varetas. Ya, así. Entonces, así van ustedes haciendo hasta que termina la hilera. Acá ya tengo terminada toda la pechera. ¿Ven? Acuérdense que tienen que tejer una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve hileras en total entre varetas y medio punto. Acá ya una vez terminada la pechera lo que hay que tejer es el tirante. ¿Ya? Y el tirante se tejen un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho hileras igualitas siguiendo la secuencia de la que hemos tejido en la pechera. Cuando ustedes terminan el tirante, dejan dieciséis cadenas y tejen estas ocho, ocho cadenas, tejen igualito las ocho hileras y ya queda completa la delantera. Cuando terminan el tirante, ustedes cortan el hilo y vamos a comenzar a tejer el segundo. Para lo que tenemos que levantar los puntos de acá, ya de las ocho, ponemos acá el hilo, acuérdense que solamente es lana y comenzamos a tejer el, ya la vareta, porque ya acá hay un medio punto. Lo que tenemos que tejer es solamente la vareta y hacemos exactamente igual como hemos hecho en el otro tirante. Una vez que ya ustedes terminen la pechera delantera, lo que tienen que hacer es tejer los tirantes de la espalda. Acuérdense que es a nueve, a nueve cadenas del borde, ustedes tejen estos ocho, ocho cadenas por diecinueve hileras, alternando medios puntos y vareta. Y luego, al otro extremo, o sea, la otra parte de la espalda, también hacen exactamente lo mismo, nueve cadenas, estas ocho y tejen diecinueve hileras. Todos los tirantes los hemos terminado con medio punto, ven, todos los tirantes son con medio punto.